¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Hoy voy a ir con un vídeo raro y distinto de lo que vengo haciendo. Me voy a correr un poco de la actualidad del ciclo que venimos siempre hablando y contando qué es lo que pensamos. Hoy voy a hacer un vídeo de qué es lo que yo quiero ver en San Lorenzo. Quizás alguno me va a decir, vas a decir todas las obviedades. Bueno sí, pero en San Lorenzo lo común es la mala noticia porque la generan ellos. Lo común es el desastre, lo común es la desidia, lo común es ver jugadores que los pagamos por mucha plata y algunos, muchos, no tienen los pergaminos, no demuestran como para estar en San Lorenzo y sin embargo San Lorenzo les firma y muy bien. Entonces hoy quiero contar un poco qué es por lo menos lo que yo quiero para San Lorenzo. Ya que muchos me hablan y muchos me dicen a veces, che, siempre mala onda, siempre malas noticias, es que así dejaron nuestro club. Y si dejamos que solamente haya una campana, ¿dónde queda nuestra campana? O por lo menos, ¿dónde queda mi campana donde yo puedo decir lo que pienso? Pero quiero que se me entienda por qué es que estoy a veces tan enojado con esta comisión directiva y cómo es que muchos de los que me siguen y siguen a canales parecidos a San Lorenzismo, es que estamos enojados porque si hay algo que quiero lograr con este canal es que el que lo vea se sienta representado de alguna manera. Porque yo soy uno más de los que no se sienta representado por todo lo que está pasando, por el que necesita alzar la voz, por el que está harto de todo lo que ve en el club y quiere un club distinto. Entonces hoy voy a hablar un poco de eso. Para empezar, obviamente, me gustaría ver un club ordenado. Me gustaría ver un club donde la información esté apta para el socio. Otra cosa para aclarar. No me interesa lo que pasa en otros clubes. No me interesa. No me interesa si en otro club se hace mejor o peor que en San Lorenzo. Yo esto lo que voy a decir es lo que pienso que me gustaría ver en San Lorenzo. Soy consciente que en Racing, en Independiente, en Estudiantes, en Banfield, en Boca, en River, hay 10 millones de problemas, hay deudas. No me importa. Yo estoy hablando de lo que quiero ver en San Lorenzo. Lo que muchas veces se puede lograr y que lo han logrado otros clubes. ¿Y por qué no nosotros? ¿Por qué quedarse en el discurso de ellos son así? ¿Para qué te quejas si total los otros son de esa manera? No. Es muy mediocre ese pensamiento. Y San Lorenzo, si es algo que no fue nunca en su historia, es mediocre. ¿Que lo intentaron hacer mediocre? Sí, obvio. Sí, miles de veces. Pero San Lorenzo siempre se recuperó. Me gustaría ver un club ordenado. Me gustaría ver un club que tenga la información a disposición para el socio. Me gustaría un club que aclare los convenios que tiene con los representantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que San Lorenzo antes era un club en donde no se metía tanto con los representantes. Y a partir de que se empezó a meter con los representantes, y esto lo hablé con gente que estuvo en esta comisión directiva y que sanamente se alejó. Claro, yo no tengo nada que ver con ningún partido político, pero sí me interesa conocer los pensamientos de los que pasaron, de los que son oposición, de los que quieren venir. Hasta del opositor que ayer dijo que quería meterse en política. Me interesa la opinión de todos porque son los que hacen a San Lorenzo, los que hacemos a San Lorenzo. Entonces, me gustaría conocer qué es lo que pasa con los representantes en San Lorenzo. Qué convenios se firman, por qué vienen ciertos jugadores, por qué a veces cuando se traen técnicos, se traen jugadores del mismo técnico. Mejor dicho, me gustaría que eso no pase. Me gustaría que eso sea mucho más claro. Es decir, que el gobierno que esté baje de una línea y diga, yo traigo a este técnico, pero no voy a traer exclusivamente los jugadores de los representantes que vos me pidas. Porque después vemos cosas, como las que vemos con Jason Gordillo, que terminan trayendo a Gordillo por una deuda del 2012 por Gentiletti o por una renovación de Mariano Peralta Bauer. Yo te doy a Gordillo, después te renuevo a Peralta Bauer. Y después casi que nos terminaron exigiendo una deuda de hace 6 años que estaba prescripta, o sea que San Lorenzo ya no debería haberla pagado. Pero para renovar la Peralta Bauer, el representante se avivó, la exigió. Y así con muchos otros ejemplos que pudimos ver con Almirón y todo lo demás. Entonces, me gustaría un club sano que corte la cadena de los representantes. Eso como primordial, como primordial. Que encima tampoco te ayudan en nada, porque ni siquiera un sponsor puede conseguir San Lorenzo. Te cuento un secreto. San Lorenzo ahora tiene el auspicio simplemente por Torrico. Que fue Torrico quien trajo ese sponsor a San Lorenzo. Gracias Torri. Pero es función de los dirigentes también conseguir esas financiaciones, esos auspiciantes. Me gustaría ver un club que baje línea en lo que quiere ver en San Lorenzo. Que los jugadores que lleguen a San Lorenzo, además de tener los pergaminos, o por lo menos que sean las promesas, que sientan que tienen que defender la imagen de un club que está por encima de todo. Un club ordenado, obviamente. Jugadores que estén al día económicamente con una dirigencia que baja de una línea de arriba y dice esto es lo que quiero para San Lorenzo Almagro. No es tampoco tan difícil, porque es una comisión directiva, un gobierno, de acuerdo, diciendo qué es lo que quiere ver en San Lorenzo. Vos no salís a declarar después de un partido riéndote porque te expulsaron. Vos no te vas a hacer echar para irte cuando estás perdiendo 4 a 0. Se imaginarán de quién me estoy hablando. Vos podés salir a hablar de lo que quieras porque acá no tenemos nada que esconder. ¿Por qué? Porque San Lorenzo es un club sano, es un club ordenado al cual podés hablar de lo que quieras, que sos libre de hacerlo. Siempre y cuando respetes la imagen del club. Hoy en San Lorenzo no puede hablar nadie hace muchos años. Por eso no nos enteramos tampoco qué es lo que pasa. El tema de la imagen del club es muy importante. Es muy importante saber qué es lo que va pasando en el club. Y también es importante la imagen que vos das de cara a lo demás. ¿Por qué? Porque un club con mejor calidad institucional te ayuda a desarrollar mejores jugadores, a atraer mejores jugadores, a tener mejor previsión, a tener una economía ordenada en la cual los que vienen saben que van a cobrar. Te ayuda con muchas cosas. Te ayuda con muchas cosas. Entonces, por eso siempre parto del desorden cuando lo marco y cuando digo las cosas que pasan. Porque San Lorenzo, que es un club grande, podría un club ordenado, además de lo que acabo de nombrar, atraer más masa societaria. Hagamos este ejercicio. Vos te querés asociar a San Lorenzo, pero lo dudás. Porque estás ahí nomás. Vos cobrás un salario mínimo, como muchas personas en Argentina, pero querés mucho a San Lorenzo y te querés asociar. Lo vas a pensar 25.000 veces con la cantidad de cosas que ves. Es cuando mirás lo que hacen, yo lo leo cuando leo los comentarios de ustedes, leo mucho. Y yo me diga baja por esta cosa. Y yo me diga baja porque ya desconfío. Y yo me diga baja por esto. Bueno, es cierto. Es completamente cierto. La gente se asocia, y por eso pasó en 2012 cuando mostraron una mejor imagen, con algunos defectos, pero San Lorenzo tiene una buena imagen institucional, la gente decidía asociarse. Y eso hace que San Lorenzo tenga más recursos para poder invertir. Entonces, es importante eso. Me gustaría un San Lorenzo más previsible. Me gustaría un San Lorenzo que diga cómo piensa hacer las cosas, por más que después salgan o no salgan. Que digan cómo es que las quieren hacer. Por ejemplo, tenemos el tinglado de Avenida La Plata. ¿Cómo vamos a demolerlo? ¿Qué vamos a hacer con eso que es mucho dinero para el club? ¿Cómo vamos a pagar las cuotas a Carrefour? Después puede salir o no puede salir, porque la vida argentina, la inflación, es difícil. Pero no puede ser que no tengamos un plan. Por eso pienso que el próximo gobierno, quien sea que venga, la próxima comisión directiva, tiene que trabajar mucho en proyectos. Que, como digo, pueden salir bien o pueden salir mal. Pero hay que tenerlos. No podés gestionar una empresa, no podés gestionar una sociedad de fomento, no podés gestionar un kiosco, no podés gestionar nada. No podés gestionar nada sin planificación. No podés gestionar un club. Y menos un club grande. Me gustaría mucho ver eso. Me gustaría ver un club que trabaje mucho en la captación de socios también. Y me gustaría, sobre todo, un club que diga hasta acá con estas cosas que pasaron. Entonces, la muestra más grande de lo que pasó es esto. Yo no quiero que pase, como pasó antes con Abdo, que se arreglaron cosas para poder salir del club. Por ejemplo, Abdo había puesto mutuos, los quería recuperar a toda costa, no se quería ir, se terminó yendo porque arregló y documentó esos mutuos. Yo no quiero que pase eso. Y si pasa, quiero que lo informen. Y si Saber Lensov tiene que presentarse a un concurso preventivo, que muchos me pedían que haga un video sobre eso y les prometo que lo voy a hacer, que lo presente. Porque por más que sea difícil y por más que ahí muchos te puedan pedir la quiebra, es cierto, y es triste, esa es la forma de verificar que la plata que se fue de San Lorenzo haya sido legal de alguna manera, haya sido en blanco y no haya sido por medio de cosas que no las conozco y que muchos no conocemos y que por eso esa es la principal limitación para poder denunciar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Una comisión directiva que plante bandera, esto lo dije muchas veces, y sea una línea divisora entre lo que pasó y lo que será. Que va a llevar tiempo, que puede ser utópico. Sí, o sea, es difícil, lleva, nada es fácil en la vida, o es fácil hacer una casa, o es fácil hacer esto, no es fácil, nada es fácil. Pero si no empezás nunca y te vas a quedar con que a reseidor está haciendo un poquito las cosas bien, porque ahora por lo menos bajó el presupuesto, sí. Mira, yo te voy a poner un ejemplo a ver si lo puedo hacer claro. Yo estoy, por ejemplo, ponele que yo estoy endeudado y digo, bueno, vamos a salir de esto. Yo me mandé mil cagadas antes, pero voy a salir de esto. Voy, saco un préstamo, no sé, de 300 mil pesos para pagar a los que le debo y lo pago dentro de mayo del 2022, por ejemplo. Como fue el convenio con los hermanos Romero. Y claro, todos gestionamos así. Yo también pago todas mis deudas así. Sí, sí, me estoy firmando cosas que después las voy a tener que pagar. Ahora, ¿van a ser ellos los que los van a tener que pagar? ¿O van a tener que ser otra gente que asuma los que van a tener que pagar? Porque están dirigiendo al Club Atlético de San Lorenzo Armagro, no están dirigiendo a la economía personal de cada uno. Yo algo que me pregunto mucho es, ¿así administran su economía? ¿Así es como siempre, si tienen una empresa, ustedes echan a un empleado y a ese empleado le siguen pagando, como por ejemplo al Torito Rodríguez o a Vergini? ¿Así firman los contratos que firman? Bueno, sí, Tinelli sí. Tinelli es un viva la pepa constante. Pero Tinelli, que no tiene menos responsabilidad por tomarse licencia, y siempre lo digo, es el presidente en licencia de San Lorenzo Armagro hasta el día que renuncie, porque no creo que vuelva, es responsable. Y los que estuvieron y se silenciaron ante eso, también son responsables. Entonces, esto no puede volver a pasar nunca más en San Lorenzo. A eso voy con esto que estoy diciendo. San Lorenzo tiene que decir esto nunca más. ¿Por qué? Porque nos llevó a un 2012 donde casi descendemos, porque nos llevó a un pasivo muy comprometido, y porque tenemos que construir el estadio de Venida a la Plata. ¿Se entiende? San Lorenzo no puede dejar que más personas se vayan de esta vida, y no es que me pongo dramático, es la verdad. No podemos dejar que más cuervos se vayan sin ver el estadio de la Avenida a la Plata. No podemos dejar que más cuervos se vayan sin poder pisar el nuevo estadio de la Avenida a la Plata. Ese estadio que nos robaron en la dictadura. Entonces, todas estas deudas, todo este círculo, todo esto de juicios, todo esto de vaciar al club, de fundirlo, nos lleva a comprometernos. Los convenios que se hicieron con Carrefour nos llevaron a comprometernos. Y las deudas, las deudas con Pablo Díaz, las deudas con los jugadores, estar inhibidos por agremiados, porque el agremiado nos retiene parte de la plata para pagarle a jugadores de hace seis años los juicios que tiene el club, que algunos son totalmente innecesarios, como por ejemplo la Sociedad de Arquitectos. Nada, San Lorenzo tiene mucha deuda por un montón de lados que la tiene que empezar a solucionar, primero por su bienestar institucional y por todo lo que acabo de decir, por lo que debería ser un club ordenado. Y también debería serlo porque es el momento de pensar seriamente en construir otro estadio. Porque ya movimos todas las fichas donde había que moverlas, la legislatura, sacando la ley de reparación histórica, la restitución histórica, la ley de razonificación. Bueno, fue difícil. Pero ahora también hay algo muy difícil y creo que más difícil, que es sanear económicamente a San Lorenzo por todos los que nos dejaron. Entonces, a esto quería llegar con el video. San Lorenzo necesita un club ordenado por miles de motivos. Y es más allá de que la pelota entre o no entre. Es un problema profundo en el cual puede ser que en el torneo ganemos tres partidos seguidos, pero el descalabro institucional de atrás no va a servir de nada. No hubiera servido firmar nuestros contratos al Torito Rodríguez, a Monetti y a todo lo demás. No hubiera servido porque es un modelo que no funciona. Nunca te va a funcionar ese modelo. Porque a lo sumo terminás empatando y ni siquiera. Porque vamos a los hechos. San Lorenzo terminó fuera de todo, sin ingresos internacionales. Otra cosa de la cual San Lorenzo debería competir de una manera sana. O sea, con un club ordenado y sano, con competencias internacionales, con ingresos genuinos para el club. En dólares. ¿Se entiende? San Lorenzo hoy por hoy no entra un solo dólar porque no compite internacionalmente. Y si compite se va afuera porque tres jugadores representantes a los cuales termina pagando. Entonces, espero haber sido claro con la explicación de por lo menos lo que yo pretendo, más allá de la queja diaria, para San Lorenzo Almagro y por qué me quejo. Y espero que se entienda un poco más mi pensamiento. Y obviamente, quiero conocer el tuyo. Porque por ahí te hacen desacuerdo con lo que digo. O por ahí querés agregar cosas incluso más valiosas de lo que estoy diciendo, que por ahí se me pasan. Pero esto es por qué San Lorenzo necesita ser ordenado económicamente. Si te gustó el video dale like, suscríbete, que subo videos muy seguido. Soy Bruno Alicata, soy de San Lorenzismo y espero que te haya gustado mucho el video. Nos vemos en el próximo video. San Lorenzo, es un sentimiento, no se explica que lleva a llegar adentro. Y por eso que si no lo desea, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar. ¡Suscríbete al canal!